No veo más nada acá, yo, eh. No veo más nada acá. Ahora vamos a tratar de encontrar el camino de vuelta. Creo que no era por acá. Está muy oscuro para que sea por acá. No debe ser por acá. Oh, no, me he perdido. ¿Y ahora cómo vuelvo a salir? Tampoco era por ahí porque por ahí está muy oscuro.